La cecina de León, como sabéis, es un producto muy tradicional y muy originario de esa provincia, que se elabora con los cuartos traseros del ganado vacuno mayor, que de dos cuartos traseros que tienen las vacas se sacan ocho piezas, cuatro de cada una. Cecina de León es una marca registrada, no es una denominación de origen, es una indicación geográfica protegida, porque para que fuera denominación de origen, la materia prima también tendría que ser originaria de la provincia de León. Pero Cecina de León sí que es una marca registrada por el Consejo Regulador de uso exclusivo para los productores que cumplen una serie de requisitos en el proceso de elaboración y en la materia prima. El proceso de elaboración yo creo que actualmente es casi el mismo que se hacía antiguamente, el despiece de los cuartos traseros del ganado vacuno mayor, el salado en un primer término, el lavado después para que la sal se desprenda de las piezas, se pasa a una fase de asentamiento que está a una temperatura controlada durante más o menos dos meses y luego ya se pasa a la curación. Yo creo que el único cambio que ha habido en el proceso de elaboración ha sido provocado por los avances tecnológicos. Antes probablemente solo se podía elaborar en un periodo de tiempo donde la temperatura era fría para poder conservar el producto y ahora gracias al avance tecnológico se puede elaborar Cecina de León en todas las épocas del año. La curación es al final lo que da calidad a las piezas. Está directamente relacionado buena materia prima y curación con calidad.